Música Está todo listo Natasha, hay que irse Oh, pero te voy a decir que mo... ¿Cómo entraste aquí? Jajaja Es turno del guardián, rojo de pichón Siente de ti Invercil Vas a apagar tu carbón ¿Qué estás haciendo? Tarcha, Romano Están fuertes, después de todo Vamos, Natasha, tú puedes Ay, Necho, hijo Esa parte No Ay, ya ¿Dónde estás? Vamos, ya vamos, hijo Te servirá para nuestra alianza Créeme que te servirá de verdad Toma esto Juego del super soldado Ahora solamente falta que te lo entiendes Ahora solamente falta que te lo entiendes Ahora solamente falta que te lo entiendes